¡Ey, Braster! ¡Ey, Ratgan! Vaipiros ¡Vuelve! Con una encarrera ¡Ha vuelto vaipiros! ¿Quién? ¿Quién? Vaipiros ¡Ha vuelto! De vuelta, creando un parkour para vosotros Espero que os mole Va y ponéis su Twitter El vaipiros ¡Vuelve! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Fargan! ¿Te acuerdas del NF que te hice en la carrera anterior? ¡Sí! ¡Mírame! ¿Qué pasa? ¡Sí, sí! ¡Qué rusa! ¡Se lo pasa a mí! ¡Hasta aquí me tiene, Fargan! ¡Hasta aquí! ¡Hasta los huevos! ¡Le tengo los huevos así de hinchados! ¡Qué asco me da el Braster! ¡Ay, qué bueno, tío! ¡Qué asco! ¡Así de verdad! ¡Qué asco me da, de verdad! ¡Pues sí, hijo! Y es un tumor, que lo sepas ¡Ay, Dios mío! ¡Fargan! ¡No te pongas irascible, Fargan! ¡Que yo te quiero! ¡Yo también! ¡Yo no te estoy subiendo! ¡No estoy inascible! ¡Ha sido un NF justo! ¡O sea! ¡Ha sido un NF justo! ¡Ahí era quien entrara en NF! ¡O sea, es normal esto! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es normal! ¡Así que no hay problema! ¡Vale, perfecto! ¡No hay ira de por medio! ¡Espujo un poquito! ¡No! ¡Mira, ha puesto esto y todo! ¡Qué bien hecho, Vipiros! ¡Qué bien, Vipiros! ¡Qué bien hecho! ¡Qué bien hecho! ¡Vipiros! ¡Vipiros! ¡Ha hecho muy bien este palo! ¡Ay! ¿Lo tienes? ¡Sí! ¡Qué malo! ¡Va, eh! ¡Jordi! ¡Jordi ahora mismo me acaba de pasar un... Oye, repíteme eso de qué malo! ¡Eh! ¡Repítemelo! ¡Repítemelo! ¡¿Qué?! Yo no he escuchado nada de eso. ¡Oh, qué es eso! ¡Jordi me acaba de matar una carrera ahora mismo! ¡Oh, qué bueno esto! ¡De verdad! ¡Qué bueno! El Vipiros tiene muchas ideas extrañas, ¿eh? ¿Qué hace? ¡Estás bien! ¡Jordi! Acabo de pasarte la cara por el culo. ¿Qué haces? Te he pasado toda mi cara por tu culo, Braster. Y por cierto, cámbiate los calzoncillos. Lo necesitas. Huele eso a culo de choto, ¿eh? Oye, ¿ahora qué hay que hacer aquí? ¡Ah, hay que subir ahí arriba! ¿Eh? Hay que subir aquí. ¿Cómo? No, no, no. No he pillado esto yo. Que subas, joder. ¡Ah! ¿Te puedes chocar contra la pared? ¡Qué bueno! ¡Vale, lo tengo! ¡Vipiros vuelve! ¡Vipiros! ¿Qué hay que hacer aquí? Eh, ve rápido. Ahí, perfecto. Genial. Lo tienes, tío. ¡Vipiros vuelve! ¡Cuidado, Fagan! No, cuidado tú, que yo he reiniciado. ¿Qué mata? ¡Eh! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces matándome? Yo no te he matado. ¡Y se cae la rata! Me he tirado, me he tirado. ¡Tanta! ¡Eh, eh, eh! ¡Tonto! No, tonto tú. ¿Me vas a matar? No, no, no. Me voy a levantar. Mato. Si me matas. Vale, vale. Si me matas. Vale, vale, vale. Ya está. Ya está, ya está. Hostia, te intento matar. ¡Oh! No te quería matarte. Quería disparar al contenedor y matarte con el contenedor. Pero te he disparado en la cabeza, ¿eh? ¿Me perdonas? Si te he hecho daño, te pido. ¡Perdón! Te voy a decirme. Bájate de la moto. Espérate, espérate. Braster, déjame decirte una cosa. No, no, déjame decirte una cosa. Que te bajas de la moto. Braster, ¿me dejas decirte una cosa? Móntate en la moto un momento. Te voy a decir una cosa. Braster, confía en mí. Te voy a decir una cosa. Bájate de la moto. ¡Espera, espera! No, no, no. Braster, te iba a decir una cosa, tío. Venga, dímela. Te iba a decir una cosa, ¿vale? Que venga. Déjame decirte una cosa. No te muevas. Quédate aquí, ¿vale? Sí. ¿Te quedas? Sí. ¿Me perdonas? Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sea abriéndose de mi corazón para cuando decieras volver. Yo solo quiero tu amistad. Te lo he dicho todo. Toma, tiene mi amistad. Te lo he dicho todo. Mi amistad en un paquete. Braster. Yo solo quiero tu amistad. Vamos. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Pero ¿por qué me mata? Sigues matándome, tío. ¿Me perdonas? Si te he hecho años, te pido perdón. La única forma que sea. Bájate de la moto. Estoy que hacerlo aquí andando, hombre. Un poquito de grafía. Perdóname, Braster. Perdóname. Fargan, joder. Me bajo de la moto. Venga. Venga, vamos. Te he visto con un cuchillo. Me ha parecido verte una navaja. Para nada, tío. Me ha parecido verte una navajita. Eh, eh, la navajita platea. Y para abajo. Me di pollas. Solo por matarme. Perfecto. Pero además vilmente. Perfecto, perfecto. Pues si esto es con moto, ¿no? Me comenta. Esto es con moto, sí. Ya estamos liados. ¡Otra vez me mataste así, tío! ¡No, no! Te has matado cuando tú... No, no, no. Pero ¿por qué me matas así, tío? Quiero el bar, el bar, el bar. Mira el directo. Mira el directo como has muerto. Míralo. Mira el directo. Voy a verlo, eh. Míralo, míralo, míralo. ¿Cómo has muerto? A ver. Pues si me han matado tú... No. Fíjate, fíjate que has muerto. Ha salido el RP cuando tu cabeza se ha soco contra la piedra. Te has hecho un... 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 Gilipollas. Sí. Has muerto, has muerto porque tu cabeza... Ya está, ya está, ya está. No, no, no. No te perdono. Me has puesto ese audio para nada. Fargan. No te perdono. ¿Me perdonas? No. Braster. 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 Braster, por favor. No. Braster, perdóname. Te digo, ¿por qué me matas así? Y me siguen matando así. Pues vale. Braster, por favor. Que no. Braster. ¿Me perdonas? Si te he fallado, te pido perdón. De la única forma que sé abriéndose de mi corazón para cuando decidas volver. Yo solo quiero tu amistad. Braster, por favor. ¿Acepta mi amistad? ¿Acepta mi amistad, tío? Es la única forma que sé. Si no te estoy matando, es por algo. Yo a ti te voy a haber matado cuando estabas haciendo esto, que es lo peor. Pero estoy aquí, pidiéndote perdón. Te estoy diciendo que no te estoy matando. Podría bajarme y balancearte. Y no lo estoy haciendo. Me perdona. Yo creo que me he dado prisa. Yo creo que tú me he dado prisa. ¿Por? ¿Cuánto vamos? Dime, dime cuánto. Braster, esto es chungo. Está el punto lejos. Respeta. Respeta las normas. Porque yo te podía haber matado nada más reiniciar. Pero no lo he hecho. ¿Por qué? ¿Me perdonas? Que no te voy a matar, tío. No te voy a matar. Mira, eh. Si las piedras, si la vida te pone piedras en el camino. Ahora sí, eh. Si la vida te pone piedras en el camino. Hazte zumo de pepino, eh. Bueno, hazte zumo de naranja. La real. ¿Por dónde es eso, Braster? Que estoy perdido. Joder, no tengo ni idea, ¿sabes? Bobo. Me he perdido. Si me he perdido, te pido perdón. Ven, Morgan. Te quiero enseñar una cosa, que tú no has visto. A ver. ¿Es una granada? Las he visto, eh. No, no he visto nada. Es una mina. Es una mina, la he visto. Espera, espera. No. ¿He cogido un punto? Sí, sí, está ahí. Vale. Ven. ¿Por qué saltas? Porque quiero pasar por aquí. ¿Qué pasa? Hazlo andando. Hazlo andando. De ahí para acá. Mierda. No podías salir, tenías que reiniciar, tío. ¿Cuánto vamos? Pues en un momento cuando te mates, te digo. Mejor, ¿sabes qué? Voy a verlo en tu directo. A ver, 5 o 6. Y va ganando tú o muertes. ¿Eh? No me toquen los huevos, eh. ¡Qué asco! No me los huevos que encima de todo te mato. ¿Qué? Vale, vale, paz. Ya está, ya está. Vale, vale, vale. Ya ha sido muy gracioso. Ya está. Me dice, paz, paz, paz. Y va el cabrón. Paz, paz. Y se suicida tú, la rata. Paz, paz, padilla. Cuidado. Pargan, no seas hater. No seas hater, Pargan. Pargan. Paz, paz. Eh, 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 eh. Hostias, hostias, Pargan. Has intentado matarme. No sé de qué hablas. ¿Me perdonas? Sí. Sí te echo daño, te pido perdón de la única forma que sé. Oh, no me ha matado. Vamos. ¿Y se te ocurre? No me perderé esa oportunidad. Pero ¿por qué no me matas bien, tío? Me matas siempre de la misma manera. Ya cansas. Me gusta esa manera, tío. Hay maneras... y monadas. Oh. Hay que ir lento. Me cago en todo. ¿Pero por dónde eres? Me, 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 me. Si te he hecho daño, me pide perdón. A ver, Blaster, es aquí, tío. Tampoco es tan complicado. No me lo puedo creer. ¿Dónde eres, tío? ¿Dónde era? He caído en una plataforma, me ha llevado a otra y me ha llevado a ver. ¿Dónde dices que era? Ay, Fargan, Fargan. ¿Dónde es? Me he perdido, tío. Estoy perdidísimo ahora mismo. A ver, espera, te lo digo. No. Quédate ahí. No, 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 no me lo digas. Sí, tío, espera, que te lo digo. No, no, no. Sí, tío. No. Sí, tío. No, no, sí, ya sé dónde. Oh. Blastercito me ha agribillado, perfecto. Otra muerte, Ine, otra muerte. Igual que tú. Otra muerte nefasta. Oh. Dos, doble, doble muerte. Empates, 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 empates. Sí, sí, sí. Vamos, empate, Fargan. Vamos, empate, Fargan. Uy, que me cargo mi foco. Qué asco. Qué asco la rata. Vamos, empate. Que sí, que sí. Vamos, empate. ¿Dónde estás, Alastair? Aquí. Qué rata es. Reinicio. A la verga. No está reiniciando. Ahora sí está reiniciando. Ya puedes correr. Abajo. Abajo, rata. No. Podría haberlo hecho y no lo he hecho, ¿eh? Tienes razón. Y no lo he hecho. Tienes razón, tienes razón. Y no lo he hecho. Tienes razón. Voy a quitar mi moto de aquí, ya está. Tienes razón. Podría haberlo hecho y no lo he hecho. No, cuando tienes razón. Vas a ser compasivo conmigo, Fargan. Cuando tienes razón, tienes razón, vale. Voy a ser compasivo contigo. Porque sí que es cierto que ahí podías haberme matado y no lo has hecho. Ahí va, tú. ¿Pero y esto? No sé. Quita, que quito esto. Eh... Me... ¿Me he pensado? Blaster, te pido perdón de la única forma que sé. Ay. Blaster, te pido perdón de la única forma que sé, ¿eh? Con mi amor y mi cariño. Blaster. Ay, cómo vas a morir. Madre mía. Blaster, la ira lleva al odio, el odio al lado oscuro. No, yo no tengo ningún odio, Fargan. Que va. La ira lleva al odio, el odio al lado oscuro. Al lado oscuro. Y el lado oscuro lleva al chocolate. Porque el lado oscuro es de chocolate, ¿verdad? Ahí. ¿Lo has visto? Hombre, qué chilevito. Vale, pero eso no cuenta, ¿eh? A ver, Fargan. Venga, tira tú. Tiro yo. Ay, Fargan, Fargan. Venga. Ay, Fargan, Fargan. El búho en el tejado. ¿Has visto la película del búho en el tejado? Eh, tío, no me lo creo. No me creo que la moto se haya quedado ahí, ¿eh? Fargan, Fargan. Ya está haciendo trampas. No, no. El búho en mi moto, que se ha quedado literal en el tejado, ¿eh? ¡Oye! Por favor. Fargan. Vamos. Que mi moto se quede en el tejado, tío. Fargan, tío. Es la spider moto. ¿Es esperando? Que se ha quedado en el tejado. ¿Qué quieres que haga si se queda en el tejado mi moto? ¿Qué quiere, qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Tío, lo voy a hacer lento como lo has hecho tú. Claro. Lento y pro, tío. Vamos, por favor. Muy bien. Madre mía es mi moto, tú. Es la moto en el tejado, tío. El nuevo libro, tío. El nuevo libro. La moto en el tejado. ¿Y qué hay que hacer aquí? No lo sé, Fargan. ¿Tengo que pasar para la derecha o para la izquierda? ¿Dónde estás, Braster? ¿Por qué no estás aquí conmigo a mi lado, tío? Estoy, estoy. ¿Y qué hay que hacer aquí? No lo sé, Fargan. ¿Vale? A ver, Fargan. Dime. No, por ahí no, por ahí no. Por el callejón. ¿Por el callejón? Reinicia, reinicia. No, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Vale, cuando yo te diga quieto, frena, ¿vale? Vale. Mira, frena, 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 frena. ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Me ves? No me ves. ¿No te veo? ¿No? A ver. ¿Ves esto? Gilipollas, pensaba que estaba arriba y yo mirando para arriba todo el rato. ¿Ves? No, braster. Ya está, empate. Vamos, empate. Ahora sí que sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo que no? ¿Cuánto vamos? Venga, dime, dime cuánto vamos. No, no, empate, empate. Empate, vamos, empate. Empate, empate, sí, sí. 8-8, vamos, empate. Lo estoy viendo en tu directo. Sí. Vamos, 8-8. Empate. Empate. Empatísimo, vamos, empatísimo. Empatísimo ahora mismo, ¿eh? Empatísimo. Empatísimo. Pero, ¿no me esperas? Estoy aquí, esperándome. Ah, ¿vamos juntos, no? ¿Hacer esto? Sí, pero es que el subir la escalera queda un coñazo. ¿Qué dices? Si subir el cañazo, es lo más divertido. Por aquí, tío. Mira, si subir esto... Hostia, tío. Hostia, tío. Hostia, loco. ¿Qué miras? ¿Qué miras tú? ¿Qué miras tú? Sube por ahí, venga. ¡Latatopo! Venga, sube por ahí, loco. ¿Qué miras? Ay, Dios mío, Fargancito. ¡Eh, pero que no es por ahí! Yo diría que sí. Es por esta rampa. Estoy subiendo para ver por dónde es. Pero tienes razón, es por ahí. Es por ahí, ¿verdad? Sí, tío. ¿Por qué estás subiendo? 9, 9. Vale, estoy pensando que te voy a matar 5 más para así tener ventaja. Ay, Braster. Alguien se la juega. ¡No! Me cago en la leche, el círculo de fuego mortal ese. Me ha pasado lo mismo. Pero lo tengo. Y te voy a esperar a que vengas para reventarte el ojal. ¿El ojal de...? Sí, de una manera brutísima, ¿eh? ¿Brutísima? Sí. Lo tengo. Qué rata es, qué rata. Es que rata. Si es que solo... ¿Sabes lo que haces, Braster, con esto? ¿Qué? Lo tengo, tío. Retrasar lo inevitable. ¿Sabes lo que es retrasar lo inevitable? ¡Ahí va! Vamos, empate, ¿no? 10, 9. 10, 9. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? 10, 9. Míralo, 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 míralo. Espera, espera, espera. Te mato. Te mato y lo ves, te mato y lo ves. Braster. A ver. 10, 9. Me he colado. Espero que sea por aquí. 10, 9. Madre mía. Madre mía, la que le va a caer. La que me va a caer, tú. A ver, venga, te dejo que me mates. Ay, venga. Ya está, ya estoy aquí. Pero, Vargan. ¿Pero dónde es? No tengo ni idea. Ya estoy aquí, ¿ves? Te dejo que me mates. Venga, mátame. Venga, mátame. Mira. ¿Contento? Te has quedado a gusto. Mucho mejor, ¿eh? Ha sido súper desestresante, la verdad. Venga, vale. Tendría que matar otra vez para quedarme mal. No, no, no. Es todo recto. Me he pasado tres pueblos. Yo me paso, tío. ¿De los puntos? Lo tengo, Vargan. ¿Cómo se nota que soy un búho? Sí, tío. Vale, es que no hay que tocar nada. ¡Tira al pichón! No sé qué tal. Sin apuntar, ¿eh? Estate quieto que me vas a matar. Mira, que era para meter... Era para meter tensión. Vargan, si te estoy esperando y todo. Mira. Mira, no es por aquí, no es por aquí. ¿Pero por qué? No entiendo. ¡Era para meter tensión! No entiendo por qué haces eso. ¿Me vas a meter tensión? Nadie metas tensión. Espera, este. No. ¡Mierda! ¡No! Perdón, perdón, perdón. ¿Qué haces? No quería tirar eso. Vale, vale. Me cambio el arma. ¿Explota eso? Eh, vale. Espera. ¿Explótalo? Espera, espera, espera. Que no me puedo explotar. Venga, vale. Pero ya, confío un poquito más en ti. Que sí, que sí, que lo iba a explotar. Vamos, Fargan. ¿Es finura? ¿Es finura? ¿Esto? Nah, que va. Esto no es tanta finura como parece. Y ahora por aquí. Yo no sé si esto es bueno para los conductos de... Cuidado, no te bajes, eh. No te bajes de eso. ¿Qué? No te bajes, eh. Que no te bajes de los conductos estos de ventilación. Vale. Esto no es bueno para los conductos de ventilación, eh. ¡Oh, Fargan, rampa! ¿Vamos? Juntos. ¿Vamos? ¡Ah! Pero no es por el ratón. Es por ahí, ¿no? ¿Vas bien? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Ah! La montaña rusa, tío. ¡Foto! Me he dado con la cabeza, eh. ¡Oh, qué guapo! La montaña rusa, tío. ¿Qué hacías con...? Te iba a matar, pero no lo voy a hacer. ¿Qué hacías con eso? Te iba a matar, pero no lo voy a hacer. Vale, yo tampoco. ¿Vamos a jugar? Sí. A ver, ¿cómo con esto...? Súbete tú primero en ese, y yo disparo, y luego me subo yo en el otro. ¿Por qué no puedo? ¿Hola? Ahí no, ahí tienes un freno, un freno. A ver, voy a ver si me puedo subir en este. Vale, vale, te he salvado, eh. Este, tío... ¿Cómo que me has salvado? Te he salvado, porque te ibas a... ¡Ah! Se ha subidado. Es que me he tumbado sobre la bombona. A ver, Fargan, un momento. Va hacia ti, eh. Va. Uno, dos y tres. ¡Oh, Dios! ¡Hostia, va! Vale, te tiro esta. Ha explotado cerca, eh. Te tiro esta, ponte al lado de esa. ¿De cuál? ¿De la grande? Ponte al lado de la grande, que te explota la de abajo. No, mejor tú. Vea, Esther, que eso es muy legal, tío. ¿Voy bien? No, pero... ¡Vargan, viste conmigo! Que no, que tengo miedo. Ah, vale. Joder, tío. Venga, va. Venga, vamos. Ahora es por aquí, por la grúa. Bueno, por aquí no. ¿Me la juego con tu moto? Sí. ¿Y tú te la juegas con la mía? Venga. Venga. ¿Hay cojones? Venga, hay cojones. Terrible. Venga, vamos. Atento a la que me voy a pegar, eh. Atento a la que me voy a pegar, vea, Esther, eh. Y te perdono la muerte que me has hecho antes, eh. Vale, pero aquí, rápido. No tengo ni idea. ¡Ay, ay, 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 ay! Pero bueno. Espera, espera, espera. Voy a estar quieto. Espera, espera. Espera, ¿por qué? Ah, pero si eso... No tengo muy claro que hay que hacer, eh. Hay que coger carrerilla, hay que coger carrerilla. Pero no mucha, eh. No. A ver. Ya, ya, yo creo que ya está. Justo. Vale, perfecto. Muy bien, muy bien. Oye, muy guapa esta carrera, tío. Muy guapa. Como se nota que ha vuelto vaipiros, tío. Ha vuelto vaipiros, eh. Ha vuelto vaipiros. Ha vuelto vaipiros. Ha vuelto vaipiros.